Tu alma, levántate, mírate las manos, para crecer, enséñala a tu hermano. Juntos y lagos, ruidos de la sangre, hoy es el tiempo que puede ser mañana. Lígranos aquel que no subía en la miseria, pero es tu reino de justicia e igualdad. Sopla con el viento la flor de la guerrada, limpia con el suelo el calor de mi cocina. Sopla con el viento la flor de la guerra. Sopla con el viento la flor de la guerra. Sopla con el viento la flor de la guerra. Levántate, mírate las manos, para crecer, enséñala a tu hermano. Juntos y negros, unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, 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 Amén Amén Amén